La reforma del derecho foral para la adaptación del pacto de Estado nos parece positiva, sí. Nos quedamos en ese conservadurismo que a veces no se debería detener cuando hablamos de violencia machista, también. Se ha dejado el intintero el informe recientemente publicado del grupo de expertas que lucha contra la violencia machista. Y como decíamos en Podemos y como se denuncia, un maltratador, volvemos a reclamarlo, no es un buen padre. No podemos ganar la batalla al machismo con titubeos. Y una vez más hay que lamentar que un grupo, la ultraderecha de estas cortes, no haya tenido a bien de sumarse. En 2020, de 168.057 denuncias contra la violencia machista, únicamente siete fueron falsas. Así que ahora, más que nunca, por parte de Podemos Aragón, nos sumamos a ese grito feminista de ni un paso atrás contra aquellos que quieren imponer sus políticas de odio. Gracias por ver el video.